Muy bien, vamos a comenzar esta actividad del día de hoy para trabajar lo vital de la metafísica. Vamos a trabajar la metafísica 4 en 1 de Connie Méndez, que es el inicio justamente de la metafísica en español, una metafísica de palabras sencillas, una metafísica clara, digamos que para el Juan de a pie, para todos nosotros, que es una metafísica pop, o sea una metafísica popular, hay gente que dice que por qué hacemos del conocimiento de metafísica algo que es popular y demás, cuando esto solamente se hacía antes para iniciados, para gente que pertenecía a ciertos grupos, a ciertas escuelas de misterios y demás, y bueno, la realidad es que la era ha cambiado, ya estamos en la era de Acuario, que es una era donde todo se da, y sobre todo la información del alma, una información interior y demás, se da en términos fáciles para todo el mundo. Entonces ya nos toca a nosotros aprender esta información y adelantar con todo esto. Connie Méndez justamente es la primera que empieza a hablar de estas cosas en español, imagínense, mujer en los años 50, 60, 70, era una mujer muy revolucionaria para estar hablando de estos temas, pues nada, por diversos grupos no era bien visto lo que Connie Méndez hacía, pero a ella le daba igual, ella sabía que tenía que dar la enseñanza y la daba de igual modo, porque esto es un trabajo que se tiene que hacer, de educar a las personas en el poder interior que tenemos cada uno de nosotros. ¿Vale? Vamos a leer todos juntos. Cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva, la comprendemos un poquito mejor. Las células movidas comienzan a trabajar la idea y al poco tiempo se hace la luz en nuestra mente, o sea que aceptamos la idea. La adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente, así es como vamos despertando. Ok, en nuestra mente las ideas nuevas van haciendo un proceso que se llama científicamente el proceso de sinapsis cerebral, por el cual se van conectando lo que tú sabes, es una parte minúscula con lo que tú puedes saber. Entonces cada vez que aprendes algo en metafísica, se te va haciendo esa sinapsis, empieza a abrirse como un corredor, es como una maquinita abre caminos, que se te va abriendo tu mente, se te van abriendo ideas nuevas en tu mente, y que es lo que sucede cada vez que vienes, que repasas, que practicas, que decretas, que estudias, que haces tu hectáreo, que aplicas todas las técnicas que tenemos en metafísica, que es lo que sucede, se va abriendo ese camino para esa luz, o para esa brecha que necesitamos cada uno de realizar. Dice, no es necesario hacer esfuerzos sobre humanos para que nos penetren las cosas en la cabeza, es un proceso natural. Eso sí, hay que poner nuestra parte la buena voluntad de releer, volver a releer y volver a leer, hasta que sentimos que lo aprendido es automático. automático, eso es todo. O sea que aquí nadie está bruto, lelo, tarado, ni nada. Lo que necesitamos es leer, practicar, estudiar. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, una vida si es necesaria. Imagínense cuántos años llevamos pensando contrario a cómo piensa la mente divina universal, a cómo piensa Dios. Entonces, bueno, nosotros la verdad es que en una minúscula parte del tiempo podemos romper todas esas cristalizaciones y cambiar nuestro modo de vida. La verdad es que esta es una información muy novedosa, o sea, novedosa para los años que tiene la Tierra. Ahora, la Tierra tiene más de 18 millones de años y esta información se empieza a dar a partir de 1954, que es el cambio de era, entonces prácticamente estamos como en los albores, estamos a 65 años aproximadamente, de que se inició a dar toda esta información. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, estamos recién naciendo con esta información, pero esto es lo que va a trabajar toda la humanidad de aquí para el real. Entonces, si nosotros estamos aprendiendo esto, es porque algo bueno hemos hecho en nuestra vida, que nos merecemos aprender todo esto. Aquí está Connie Méndez, que es justamente la iniciadora de todo este movimiento de metafísica que nosotros vemos el día de hoy. Justamente, a través de lo que ella enseñó, se publicaron unos libritos que se llaman Metafísica 4 en 1, que me ayudaría a traer uno de los que tenemos allí, que es justamente el compendio de cuatro libros en uno, que son justamente la enseñanza que daba Connie Méndez a sus estudiantes en reuniones, así como las que estamos. ¿Qué es lo que pasaba? Que después de esas reuniones se fueron transcribiendo y por eso cuando tú lees uno de los libritos de Connie Méndez, lo que sucede es que tú ves que es como si te estuviera hablando. ¿Por qué? Porque te vas conectando con eso, porque lo que ella dio fue en charlas, así como estamos nosotros reunidos. Entonces, justamente se han ido sacando los volúmenes de estudio, que es con lo que muchas veces uno empieza a estudiar metafísica. Justamente viene metafísica al alcance de todos, te regalo lo que se te antoje, el maravilloso número 7, y quién es el conde de Saint Germain, en otro viene quién es la metafísica, piénsalo bueno y se te dará un tesoro más para ti. Y justamente así es como uno comienza el estudio de metafísica. Muchas veces uno empezó estudiando metafísica, estudiando a Connie Méndez, y después dice, ¿a dónde se reúnen estos grupos que dice Connie Méndez? ¿Cómo ocurre que uno pueda aprender más? Y todo eso, y siempre se está dando esa información. En todo el mundo hay grupos de estudio de metafísica, y es importante juntarse en grupos porque así se crece, se va creciendo ese tejido metafísico en la localidad donde estemos, así haya un facilitador, dos facilitadores, tres facilitadores. Si hay más grupos de metafísica, mejor para la comunidad, ¿por qué? Porque sea lo que sea, estamos aprendiendo la enseñanza, y se está multiplicando eso, ¿qué es lo que queremos? Imagínense, ¿qué pasaría si todo Guadalajara aprendiera metafísica? ¿Cómo viviríamos? Se transformaría todo, nuestras situaciones y todo eso. Claro, eso comienza de un puñito, de puñito a puñito, de puñito a puñito, ¿verdad? De pesito a puñito vas formando 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, un millón, y así hasta abarcarlo todo. Pero todo tiene que tener una gestación y un nacimiento, y bueno, esto justamente lo dice Connie Méndez, dice que hasta ahorita te traiga toda la paz, y la prosperidad que ha traído a tantos otros, se te bendice. Y esto lo escribió en noviembre de 1963. Para esa época, pues los virus, de verdad, estaban ahí sonando todo lo que da, estaba por supuesto muy adelantada ella a su tiempo. Y esta es una información que se da para todo el mundo. No importa lo que uno se dedique, no importa la edad que tengas, no importa la religión que practiques, no importa el sexo, la raza, el estatus social que tengas y demás, para dónde tiras, si te gustan los hombres, las mujeres o ambos, o viceversa, no importa nada de eso, lo que importa es que tú deses transformar tu vida, y que, pues nada, finalmente lo decidas. Y si eres un piloto aviador, con metafísica vas a ser el mejor piloto aviador. ¿Por qué? Porque vas a conocer las técnicas para empezar a trabajar esto. Yo me acuerdo cuando estaba en mi trabajo, pues en todos los trabajos que he estado y demás, la gente se sorprendía porque, pues yo conocía metafísica, ellos no sabían en ese momento que yo estudiaba metafísica, pero se sorprendían del trabajo que hacía, de lo rápido que entregaba, de que nunca me afligía, por lo que otros, pues estaban todo el tiempo renegando, haciéndose víctimas y demás, y la gente se asustaba de que yo no, me asustara del trabajo, o de lo que tenía por delante. Y eso ocurre justamente con metafísica. Si tú eres metafísico, vas a empezar a dominar todo por medio del dominio de tu mente. Todo lo que somos, lo que nos sucede, está en nuestra mente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que dominar está aquí, para que después, todo se ordene en nuestra vida. Entonces vas a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hermano, un mejor profesionista, un mejor ejecutivo, un directivo, dueño de empresa mejor, un político mejor, por medio del estudio de estas leyes. ¿Hay dudas hasta acá? ¿Por qué sucede así? Porque estamos trabajando con lo que todo el mundo trabaja, con la mente. La mente no reconoce para qué lado le tiras. A la mente no le importa qué religión tienes. La mente no le importa en dónde asiste. A todos la mente nos trabaja igual. Y eso es lo que verdaderamente estamos haciendo. Estamos trabajando con un conocimiento científico interior, un conocimiento del alma. Entonces, es por eso que es importante que todo el mundo desde sus diversos estatus practique eso. Eso es bien importante. Y entonces, ¿qué nos han dicho? ¿Qué te dijeron tus papás que debes de hacer en la vida? Te dijeron que debías de estudiar. ¿Qué más? Portarte bien. Trabajar. A muchos les dijeron que debían tener hijos. A otros tanto les debían, le dijeron que tenían que casarse. A otros les dijeron que tenían que hacer tal o cual cosa. Que debían de tener tal o cual dinero. Que debían estudiar tal o cual carrera. Y entonces, ¿qué es lo que vivimos programados? Y prácticamente todo se ha resumido si seguimos la lógica cultural de cómo piensa el conglomerado. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Ustedes piensan que la vida es eso? O sea, venimos nada más a eso. Bueno, pues obviamente no. Hay cosas superiores, hay cosas más grandes que esto que estamos hablando. Por supuesto, somos seres humanos y tenemos necesidades básicas que se van cubriendo naturalmente. Pero hay un propósito mayor por el cual estamos acá. Nosotros venimos a ser felices, resueltos, prósperos, saludables. Y si nosotros trabajamos tanto eso en nuestra vida, ocurre pues que nos volvemos personas que en la antigüedad que en la antigüedad fueron llamadas profetas, ungidos, salvadores, avatares, o sea, gente que logró el autodominio. Vamos, que logró salvarse a sí mismo, pues, ya no tú pienses en salvar a los demás, piensa en ti, nada más. Ese es el error que comete la mayoría de las personas, están viendo a ver qué error comete el otro. Cuando menos se dan cuenta, el mayor error de todos fue de haber descuidado su vida. Y allí, prácticamente, imagínense cuántos años puede pasar la gente así, descuidando su propia intención de vida. Por eso, cuando empiezas a decir no a lo que no te conviene, es cuando se empieza a transformar tu vida. Cuando crees que no. Claro, en metafísica lo enseñamos y decimos no lo quiero, no lo acepto ni para mí ni para nadie, le quito poder. Que te quieren, que te amenazan y todo esto les dices, no lo acepto, te quito poder. Que te va a pasar esto, te vas a caer, no lo acepto, le quito poder. Que ya estás destinado al fracaso, no lo acepto, le quito el poder. Saliste igualito a tu madre y a tu padre, no lo acepto, le quito poder. Así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no nos pueden estar determinando la vida, no nos pueden estar diciendo quiénes somos, porque para empezar ni siquiera sabemos quiénes somos. nos etiquetan. Dice uno de los mandamientos, no pondrás imágenes delante de Dios, de tu divinidad, de tu ser interior, no puedes permitir que te digan cómo eres, si tú, nosotros estamos en ese descubrimiento apenas. cuando le preguntaron a Dios cómo era, cómo se llamaba, él dijo, yo soy el que yo soy y te callas la boca. ¿Por qué? Porque Dios no se puede delimitar. Nuestro ser interno tiene toda esa infinitud ilimitada, o sea, no nos podemos limitar por ello. Y nuestra vida tiene que ser una obra de Dios, una obra linda, una obra perfecta, una obra como la que nadie jamás ha creado, porque tu vida es única y tú tienes ciertas posibilidades que nadie más en tu vida tiene. Por eso, es ese llamado a salir adelante. Nos dice Connie Mentes, el ser humano se debate en conjeturas todas cerradas y llega el día de su muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. Allí hay un caso muy reciente de un estudiante que me comentó que su papá estaba ya en el lecho ya acostadito, llevaba como meses en cama y no se podía ir y ella le había pegado hasta un decreto de San Germain ahí en frente de su cama para que le hiera todos los días y pues la llama violeta lo ayudara y todo eso. Cuando me platicó pues le dije ¿sabes qué? Lo que tienes que trabajar allí la llama violeta ayuda para quemar, perdonar, borrar, disolver, todo eso. Pero esa persona lo que ya necesita es liberarse, no puede vivir, seguir encadenado a ese cuerpo físico que ya no está funcionando correctamente. Entonces invoca al arcángel Miguel y ya se sabe en el arcángel Miguel con su espada corta y libera toda situación, toda discordia que mantenga atado a este ser, a esta vida. Cualquier apego que se desapegue. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas vivimos con ciertos apegos que no nos permiten avanzar, crecer y todo eso. ¿Qué son esos apegos? Esas cosas que te dijeron que debías de hacer o debías ser y demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas cuando aprenden metafísica, los metafísicos que se tiene registro, que pues ustedes saben que es muy novedoso todo esto, se han ido muy poquitos de la encarnación, pero los que se han ido, se han ido acostaditos en su cama, con los brazos así en el pechito y de a pechito se fueron. O sea, contentos, felices, nada más un día dejaron de respirar y ya, sin complicaciones, un día se les vio ahí felices y contentos y al día siguiente ya. ¿Por qué? Porque la vida cuando tú mueves causas positivas, cuando estás pendiente de trabajar con las leyes de la vida, te funciona del mismo modo. Entonces, es de lo que debemos de estar pendientes cada uno de nosotros, de nuestra propia existencia. Y además, ¿qué podemos hacer para que más personas vivan felices? Es así, vivan resueltas. Vamos a leer. Aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta, los pensamientos son cosas, es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en el exterior, en tus condiciones sensaciones de vida, en lo material, sin sanar como lo oyes. Los pensamientos son cosas. Muy bien. Los pensamientos se vuelven cosas en nuestra vida. Si uno está pensando en un apego, un apego, un apego, un apego, pues ese apego te pega, te da y se registra en tu cuerpo como una apariencia. que ya saben que en Metafísica no decimos enfermedad, sino apariencia, porque así como aparece, desaparece, se va, se esfuma, porque ese no es el estatus natural del cuerpo. Entonces, si nosotros cultivamos, oigan bien, habituamos, cultivamos todos los días pensamientos felices, contentos, resueltos, de belleza, de paz, en lugar de estar escuchando chismes y peleando y todo eso, te pones a hacer tu heptario, te pones a hacer tus decretos, te vienes a tus charlas de Metafísica y le dices no lo acepto a esa negatividad, la bloqueas y te concentras en tu propio bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esa vibración mental que tú estás teniendo va a acercar hacia ti oportunidades, prosperidad, armonía, personas que te insten a cosas superiores, personas bellas, agradables con las que cualquiera quisiera tener contacto y estar bien. pero por el otro lado quien tiene demasiado tiempo, más bien, quien no tiene tiempo para Dios es porque está ocupando su tiempo en puros problemas, o sea, preocupándose. En la mitad. Así tal cual, ¿verdad? En tonterías. ¿Por qué? Porque la mente es unipuntual, o sea, de un lado o del otro, no puede estar a la mitad. oye Román, es que yo a veces soy medio positivo, mira, cuando vengo a metafísica después me salgo bien positivo y demás, pero luego se me olvidan los decretos, esto, el otro y demás, y ya como que me deprimo, no. O eres positivo full, o si eres medio positivo, no puedes ser medio positivo, eres medio negativo y eso da igual que seas negativo, ¿me entienden? entonces uno tiene que estar polarizado y ese es el compromiso que uno hace cuando entra a metafísica, aquí no te comprometes con nadie ni nada más que contigo mismo, a pensar solamente positivo, pensar lo mejor, que hace un calor, que rico calor, ya me hacía falta una buena asoleada, ya me hacía falta sudar un poquito, que salieran las toxinas de todas las cosas que me como en el año, de tanta cosa que tengo ahí guardada, por supuesto te estás desintoxicando, que si hace frío, este frío me cae, re que te viene, voy a estrenar mis abriguitos y todo esto, a desempolvar lo que sea, tienes que ver el lado amable de las cosas siempre y no solamente verlo, sino afirmarlo, la gente está acostumbrada a hablar cuando le va mal, pero cuando le va bien, hacen como que la virgen les habla, ¿por qué? porque asumimos lo bueno como si fuera natural y por supuesto, eso es lo bueno de la vida, la vida en su estatus natural siempre expresa bien, armonía y todo eso, pero se nos olvida agradecer, llegaron aquí, a este lugar, haya, haya sido como haya sido, llegaron, entonces uno tiene que decir gracias porque llegué, gracias porque llegué a tiempo, gracias porque estoy en la charla, gracias porque estoy, tengo un techo, gracias porque siento calor, gracias porque estoy contento, porque es un día este soleado, gracias por la ciudad donde vivo, siempre hay algo por lo cual agradecer y conectarte, eso que te va haciendo que te polarices con todo eso, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? como tu vibración es pura positiva, ¿qué es lo que va a suceder? se te va a venir gente positiva, pero eso no es en el ratito que estás en la charla de metafísica, bueno, sí, porque aquí es donde como que se pone en marcha esa ruedita, ese dínamo, pero es cuando te sales que te sigas conectando con todo lo positivo para que te conectes con gente positivista, con visiones superiores de la vida, con cosas que te van a ayudar y todo esto, ¿vamos? entonces, los pensamientos se vuelven realidad todo el tiempo, aquella persona que piensa que le va a ir bien, ¿qué creen? que te va bien, le va a ir muy bien, aquella persona que tiene miedo, ¿qué creen? el temor atrae lo temido, ahí tienes a ese que se, qué sé yo, era un viernes por la tarde y vio que la oficina estaba vacía y su jefe ya se había ido, dijo, pues saben que ya me voy, pero ¿qué creen? dicen, no me vaya a ver el jefe, va saliendo así, ya va cerrando su esto, va metiendo hasta su coche, y su jefe va llegando, el temor atrae lo temido, si tú no quieres que te ocurran cosas, ni siquiera las toques mentalmente, una persona está en su coche manejando y de repente le viene un pensamiento de que se le puede ponchar la llanta y lo deja pasar, lo dejó pasar a su mente, ¿qué creen? se le poncha la llanta, ¿por qué? porque los pensamientos se vuelven realidad, tú en ese momento tienes que decir, no lo acepto, no lo quiero, le quito poder, no falta que vas manejando bien feliz y todo esto y te dice una persona, te va a parar, aquí va contigo, bien positiva, ¿verdad tu copiloto? te va a parar la policía y tú vas de vacaciones, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro y la persona que va al lado tuyo empieza de malvibrosa, tú le debes de decir, si tienes la mano derecha libre, le dices te quito poder, pero no puedes permitir que esa persona permanezca impune ante su negatividad, ¿me entienden? o sea, ya, en mexicano las personas negativas sí merecen que se les calle el hocico, ¿verdad? bueno, pues hay métodos, ¿verdad? ¿por qué? porque es así, necesitamos bloquear lo negativo de nuestra vida, pero esa es una batalla mental, nadie la va a hacer por nosotros, todo el tiempo estamos en eso, todo el tiempo estamos en una lucha interior de a ver con qué te conectas y lo que tienes que hacer es decir no el no lo quiero y el sí quiero son todopoderosos ¿y si tienes a esa persona un lado y un negativo o negativo todo el día estás tú o no estás tú o no estás tú o te lo dices? pues mira, es como el Rocky V esa persona te está obligando a que tú seas metafísica todo el día no nada más cuando vienes aquí entonces es como tu domi ¿verdad? es como tu donde estás entrenando y te viene una vez y le dices no y te viene otra vez no y otra vez no y otra vez no y te va a decir ya andas muy negativa tú pues sí te estoy negando todo lo negativo que me lanzas te estoy negando a ti sí, por allá a mí me pasó que no sabía esto de la metafísica si me hubiera librado pero mi hermana es muy negativa y dos veces me ha robado mi bolsa estando contente porque ella atrae eso porque es que tienes que tener la bolsa que no te van a robar y que no y las dos veces me han robado en la misma bueno, no en la misma en la misma forma en una zapatería dejando mi bolsa que al lado robándome el zapato y me robaron una bolsa y yo en la segunda vez y me faltó el índice y se me ha hecho y otra vez me voy a poner aquí pero yo no me voy a dar la metafísica ya es justo eso todo el tiempo estamos en ese litigio mental imagínense ustedes si en tu casa vamos a poner una situación estándar si en tu casa hay tres negativos y un positivo ¿quién gana? el positivo el positivo el positivo o sea tiene que ganar el positivo porque por ley de vibración una vibración más alta domina una vibración más baja pero el positivo tiene que estar todo el día como Rocky nada Rocky 1 Rocky 2 y Rocky 3 todo el tiempo mira tengo alumnas muy sabias que una vez que se quedaron solitas en su casa y que les dijeron pues te voy a dejar sola te voy a abandonar le tomaron la palabra a la persona que les dijo y son las estudiantes más felices que tengo pero es así ¿me entienden? por la sabiduría ¿verdad? eso es lo que da la sabiduría entonces pero así de caminito a caminito se va haciendo la ruta a Belén y la verdad es que puede tomar un año puede tomar un mes puede tomar tres días pero de que vale la pena el esfuerzo que uno haga mentalmente eso paga con creces es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es en lo que mejor puedes estar conectado todo el tiempo entonces uno tiene que estar bastante consistente con este trabajito mental y nunca perder la mira nunca descuidarnos porque en el momento en que tú dejas de prestar atención en el presente y tienes a los tres ahí negativos merodeándote y diciéndote de cosas negativas y todo eso tú lo dejas pasar eso a tu subconsciente si tú en un momento le dices ah sí, sí, está bien lo dejaste pasar cuando en ese momento tuviste que haber dicho no no, no te conjuro a desaparecer te quito de poder tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie tengo un estudiante así que toda su vida su madre le había castrado la vida era una mujer ya muy grande y vivía con su mamá y este no conozco la vida de nadie de aquí para que no se y entonces un día aprendió este decreto y pues nada le costaba trabajo al principio ¿no? decía ¿cómo le voy a decir eso a mi mamá? pues es la que me engendró la que me dio la vida hizo cuchicuchi con mi papá y por eso estoy acá y entonces un día la desesperó la madre ¿verdad? la madre desesperó al estudiante y este estudiante en lugar de pelear le dijo pues ¿sabes qué? te quito poder la madre se quedó así como extrañada y le dieron ¿verdad? y donde pues fue lo peor que le pudo haber dicho a su propia madre pero ¿qué es lo que hizo en ese momento? ella cortó cualquier dominio energético que tuviera esa persona sobre ella porque está bien hasta los 21 años que nuestros padres pues prácticamente nos engendran crecemos y vivimos en su casa pero cuando ya rompemos ese cordón umbilical etérico con ellos ya es nuestra propia vida no puede seguir viviendo a expensas dependiendo de ¿me entiendes? entonces se lo tuvo que decir por eso psicológicamente en psicología se estudia que tienes un día que matar psicológicamente a tu papá y a tu mamá se refiere a eso bueno tú ya estás muy avanzada tú ya estás tú ya a la siguiente asientes tú pero es así prácticamente tienes que estar conectado enchufado todo momento porque así te puedes dar cuenta que tienes influencia sobre ti y que no tiene influencia sobre ti y es justamente lo que hacen las personas más felices dentro de la metafísica y en la vida le quitan poder a todo lo que esté fuera de ellos todo lo que no dependa de ti no puede tener poder sobre ti el clima depende de ti no puede influirte para ver si tu estado de ánimo está bien o está mal el ánimo de tu pareja depende de ti no puede influirte a ver si se despertó de buenas o de malas a ver cómo cómo nos va hoy así es como te vas volviendo libre verdaderamente pero el precio de la libertad es la vigilancia eterna es un precio mínimo que hay que pagar por una libertad consistente si a los nombres pues nada los nombres expresan latentemente quiénes somos entonces bueno aquellas personas que se llaman soledad dolores angustias si hay angustias bueno milagro está positivo milagro está positivo este todo ese tipo puedes cambiarlo para que no te afecte tu vibración y no te programe y que tampoco te pongan apodos si es el niño desde niño le dicen el gordo el gordo el gordo el gordo pues sabes que cuando ya crece se cumple el decreto de toda la familia y se vuelve el gordo con uso de razón ¿por qué? porque el inconsciente guarda todo entonces ¿qué es lo que debes decir de tu vida? ¿qué es lo que quieres para ti? lo mejor pero todos los días debes de estar con eso yo soy sana mi familia es bella mi cuerpo expresa salud mi hogar es un templo de la alegría todo lo que se te ocurra positivo en tu mente todo lo que hayas estudiado y demás tienes que expresarlo hablarlo para que en tu ambiente en tu entorno no pueda entrar ninguna persona negativa eso es así se los he platicado con anterioridad vamos a leer la metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí como actuando como reflejo es así tal cual hay personas a las que no les falta nada en cierto ámbito de su vida porque lo tienen bien guardado en su subconsciente había un estudiante de metafísica que me decía Román es que yo soy muy bueno para precipitar y le digo sí en serio sí pero nada más fiestas o sea nunca le ha faltado una fiesta a la cual llegar dice apenas iba llegando a mi casa de trabajar y quería estar tranquilo y demás y todos en mi casa llevan armando una fiesta o sea hay de todo ¿verdad? pero esos son reflejos naturales si a ti nunca te ha faltado tu virotito con frijoles es porque ya está guardado en tu subconsciente nunca en la vida te va a faltar eso y si tú siempre has gozado de amor es porque lo tienes bien guardado en tu subconsciente hay personas que tienen bien guardado en su subconsciente el recibir regalos y hay personas que lo contrario siempre que es sus fiestas aniversarios etcétera dices que a mi nadie me regala nada pues sí pues porque tu subconsciente lo tienes ahí guardado eso entonces tienes que ver cuál es tu historia de vida dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla necesitas conocer cuál es la repetición constante de tu vida para que te puedas dar cuenta que es a lo que le debes de poner atención y vigilancia y con eso no con eso empiezas a hacer un tratamiento un tratamiento es cuando tú te pones con el mismo decreto durante cierto tiempo determinado por ejemplo un mes tú decís sabes que voy a ponerme un mes a hacer este decreto de salud porque he visto que en mi vida siempre en mi familia en mi mundo nos ha sido requerida la salud entonces te pones todos los días yo soy salud mi cuerpo funciona saludablemente todo funciona correctamente y demás es así y de eso depende nuestra vida nuestra muerte ya les dije por qué envejece la gente por qué por estar pensando en el pasado por estar desconectados del aquí y del ahora cuando uno se la pasa recordando aquel ayer cuando quién sabe qué pasó cuando escuchabas tal música cuando tenías tal pareja cuando estabas en tal posición cuando tus hijos acababan de nacer que fueron tiempos bellos y demás estás viviendo en el pasado y eso por más lindo que sea y demás ya no existe tienes que soltarlo a los cuatro vientos porque el presente es lo mejor que puede existir ahora al rato te vas a acordar si no lo viviste a conciencia vas a estar pensando yo me acuerdo cuando iba a mis charlas de metafísica fue mi tiempo más feliz que yo estuve me vinieron muchas realizaciones logré muchas cosas pero pierdes de vida viste el mismo el mismo instante que estás viviendo entonces esa cuestión se nos ve en el rostro a todas las personas a las personas no necesitas ponerles una bolita de cristal y dices ven te voy a leer tu destino te voy a leer tu pasado que hay gente pues muy abusada que empieza a leer todo eso pues claro ves a una María Magdalena toda con ojerosa despeinada y todo eso llega con la divina y todo a ti te hicieron algo ¿verdad? fue un ser cercano ¿verdad? pues sí ni modo que haya sido el Donald Trump un familiar ¿verdad? por los callos te has hecho justicia a ti misma mucho tiempo pero así no hay que ser muy muy sabio ni muy astuto simplemente hay que observar hay gente que puede tener muchos o pocos años pero se les ve en el rostro la vida que han llevado y dices tú living la vida loca ¿verdad? porque de tantas cosas que les han pasado pero ocurre algo maravilloso cuando uno empieza a estudiar metafísica que tu gesto tus facciones se van renovando es como si las células del cuerpo que hayas tenido ahí durante mucho tiempo ya se te empiezan a morir las células que no tenían en tu vida más que estar y se te empieza a renovar por eso nunca van a ver un metafísico feo si lo ven feo es porque es principiante pero con el tiempo se le quita entonces no preocupéis pero es así eso es un proceso que debemos de estar determinados yo no me quiero meter en cuestiones de salud pero lo voy a hacer porque el sostener un pensamiento negativo un día y otro día y de algo que te hicieron y de esa persona que te dijo y ese amigo que te traicionó y esto sostenerlo un día un mes un año cinco años diez años en el tiempo se vuelve un padecimiento de los llamados crónicos degenerativos unas cosas que no vamos a mencionar que son los padecimientos que prácticamente gran parte del mundo está sufriendo células que funcionan erróneamente porque durante tantos años sostener un pensamiento de desamor o de odio ante alguien genera eso genera angustia genera estrés empieza como todo lo que termina en itis colitis gastritis sinusitis todo eso pero después se vuelve esos padecimientos que así sencillita la mano y todo eso al mes cuestan tres mil dólares la manutención de esos padecimientos o sea imagínense si ya no lo hacen por metafísicos háganlo por su economía pero inviertan hoy en su salud inviertan hoy en pensar positivo inviertan en sus pensamientos esos nunca les van a fallar si ustedes los utilizan bien es el momento de trabajar con todo eso vamos a leer es natural pensar así cuando nacimos vivimos ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida su vida su mundo sus circunstancias todo lo que es todo lo que ocurre son creaciones de él mismo y de nadie más él es el rey de su imperio y su opinión es precisamente que él no es sino un corcho en medio en medio de la tempestad pues así será él lo ha creído y permitido es así por eso cuando uno estudia metafísica se acaba el papel de víctima de ay pobrecito de mí pobrecito de este pobrecito nada estamos acostumbrados a eso a pobretear y que nos pobreten aquí nadie ande pobreteando a nadie aquí cada quien así como venga con su historia y todo esto está igual parejito que todos ¿por qué? porque lo que la mayor ayuda que necesita esa persona es empezar a romper ese molde y empezar a creer en sí mismo que es lo más importante entonces necesitamos trabajar eso porque la victimización abre un boquete así de grande para que te entren cosas negativas y si no te había pasado de verdad algo negativo con la victimización te va a pasar por eso tú no puedes permitir ver a nadie pobrecito pobrecito nada aquí cada quien tiene su historia y que se resuelva que decrete positivo que sea feliz y demás porque nada si nos ponemos a escuchar las historias de todos los que estamos acá aparte de que no acabamos esta es una gama más amplia que el Netflix ¿verdad? más historias más películas que el Netflix así que cada uno se debe de poner bien dice si tú tienes costumbre de pensar que eres de constitución saludable hagas lo que hagas siempre será saludable pero cambias tu manera de pensar te dejas infundir el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte pierdes la salud no dejes que nadie te de pensamientos negativos que no son tuyos que nadie te amedrente que nadie te meta temor que nadie te atemorice tú le vas a decir a eso te quito poder tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie hay que una enfermedad que le dio a tu mamá a tu papá nada no lo acepto no lo quiero le quito poder tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie y te pones así ay que te va a pasar lo mismo que tu papá que hizo esto el otro y demás no lo quiero no lo acepto ni para mí ni para nadie le quito poder tiene que aplicar esa técnica de bloqueo consistentemente un profesional de la salud una persona que esté consistentemente escuchando los problemas de los demás sea terapeuta sea abogado sea de la salud necesita un proceso de purificación un proceso de blindaje necesita estar todo el tiempo con una protección y todas las protecciones que tú sepas de metafísica la llama violeta el muro azul del arcángel miguel el no lo acepto no lo quiero ni para mí ni para nadie así todo el tiempo sí ya la ciencia tiene un método científico justamente para para llevar eso a cabo que es utilizar el lenguaje preciso para nombrar cada padecimiento o sea ahí no hay falla ¿me entiendes? no es o sea cuando hay un diagnóstico el diagnóstico es el diagnóstico punto el el doctor no puede calificar eso de positivo de negativo y demás o sea es lo que es y él tiene que abocarse según esas pruebas y listo sí no se pueden estar ellos tocando el corazón esto el otro porque imagínate cuántos pacientes ven al día entonces podemos hacer en metafísica hay algo que se llama la hermandad de Asclepio que es todas esas personas que tienen vocación para la salud que les gusta la onda de la salud que se dedican estudiaron o se abocan justamente a las terapias a la sanación a la curación en cualquier tipo de rama y esas personas se dedican a hacer servicios de curación todos los jueves en el centro de metafísica más cercano hay una ollita como lo tenemos aquí allí vas a poner el nombre de la persona que necesite sanación el tipo de sanación que necesita mental física emocional y en qué parte del cuerpo la necesita si es el caso todos los jueves se hace el servicio de curación y se vienen todos los asclepiades que se llaman las personas que se dedican a eso y empiezan a trabajar semana tras semana el servicio de curación y bueno allí justamente es que se van ayudando a las personas a uno mismo y demás a trabajar con todo eso para echarle la mano a todos esos médicos que están en los hospitales o sea puedes enviarle en ese servicio de curación salud a tal hospital salud a tal persona no importa a qué distancia se encuentre ese servicio empieza a trabajarse entonces sí sumamente necesario ¿verdad? tu vida es justamente lo que has proyectado dentro de ti tengo el caso de otra estudiante que nada pues ya estaba pedida y dada y ya estaba a punto de casarse y a la mera hora le llegó una virgencita una virgen muy conocida por acá que se llama la virgen de San Juan de los Lagos y cuando le llegó esa virgencita a su vida algo pasó que ella tuvo una plática con el con el 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 si el susodicho porque no iba a decir ni el dichoso ni el desdichado ¿verdad? sino el susodicho y el susodicho le dijo mira te vas a ver muy bonita pues en mi casa ahí cuidando a los hijos amamantando con tu mandil haciéndome de comer este y todo eso y ella fue cuando se dio cuenta y dijo espérate un momento quien te dijo que yo tenía ese plan para mi vida dice yo quiero trabajar yo quiero desarrollarme profesionalmente yo quiero este viajar yo quiero estudiar más cosas yo quiero dedicarme a mi profesión a lo que estudié y demás quien te dijo que nada más así nada lo meditó al día siguiente se lo dijo a su papá porque a su mamá su mamá pues no no le iba a autorizar mucho con ese asunto su mamá no estaba ahí en la ciudad en ese momento y ella corta y libera con todos los trámites con todos los asuntos con el vestido con esto con el otro se puso a trabajar se puso a trabajar es una persona muy feliz muy que se dedicó a su profesión le va muy bien en su ámbito en su ámbito de negocio en su ámbito de trabajo y demás justamente porque tomó una decisión que fue tajante por supuesto en el momento determinado ¿me entienden? pero bueno cada quien va afianzando eso de acuerdo a sus arquetipos mentales por eso es tan importante que desde pequeños nosotros empecemos a trabajar con esos arquetipos positivos para nosotros mismos de lo que queremos en nuestra vida y que nuestra vida sea el reflejo de eso que queremos mentalmente entonces si tú siempre te has pensado como una persona que te va bien económicamente que nunca te ha faltado nada y todo eso pues eso es lo que se te va a expresar en tu vida naturalmente si en tu vida no ha sido el caso tienes que ir a romper las ideas de carencia que han existido allí y decirles no no las acepto no las quiero ni para mí ni para nadie les quito poder las borro de mi vida ¿vamos bien hasta acá? leamos no se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente ellas se van formando de acuerdo a lo que nos enseñan o lo que oímos decir cada y todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida las leyes del pensamiento son las leyes del destino lo que tú piensas se manifiesta entonces el teléfono descompuesto ¿verdad? de Alts y Heimer ¿se acuerdan? que una dice una cosa la otra le cuenta la otra la otra le cuenta la otra y así se vuelve un teléfono descompuesto la vida que no podemos permitir para nosotros ni para nadie nosotros debemos de por eso de cerrar nuestro sistema de meditar dentro de nosotros mismos qué es lo que verdaderamente está para nosotros qué es lo que deseamos para nuestra vida no lo que otras personas dijeron de nuestra vida sino lo que verdaderamente es para nosotros y ¿sabes qué? tú tienes más poder que todas esas personas juntas hablando de ti tú tienes el dominio de tu vida y eso es lo que tiene que ser tal cual para nosotros la gente podrá decir podrá dar misa podrá incluso hacer cosas y decir cosas de nuestra vida de lo que hicimos de cómo pensamos y todo eso pero única y sencillamente eso nos compete a nosotros nuestra voluntad es lo más férreo que existe en el sistema en nuestro sistema así como tú no puedes decretar por alguien más nadie te puede decretar tu vida si tú no se lo permites entonces por eso es que la metafísica hace a las personas libres y una persona libre ¿saben qué hace? se conecta con más personas libres y entre personas libres hay diálogo hay entendimiento hay negociación ay mira me parece esto mira estoy viendo tal cosa qué te parece esto qué sugieres para ver esto puntos de vista negociación una mesa abierta y demás sobre cosas que tienen que ver con esas dos personas pero si esa persona ni te ayuda ni te hace daño ni nada de eso no tienes por qué estar litigando con ella ¿me entienden? esto sucede con personas con las cuales tienes proyectos en común proyectos positivos con gente en tu trabajo con gente con la cual convives con tu familia y demás y si esa persona no te ayuda en nada no es de o sea ni tú le ayudas ni ella te ayuda pues nada o sea no tiene por qué estar en tu círculo cercano ni nada y listo esa cita tal cual en nuestra vida ¿vamos? nos dice Connie vamos a leer la oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar es polarizar la mente en el grado más altamente positivo por supuesto hay que estar siempre polarizados en lo positivo y que nuestra oración cuando hablamos sean puras cosas positivas la oración más positiva que puedes hacer es con el yo soy con las tres P's en el presente primera persona y en positivo o sea yo soy positivo yo soy salud yo soy armonía yo soy paz inteligencia yo soy amor y tú te pones con eso hacer tu mantra tu hectáreo te lo agarras y empiezas a hacer yo soy positivo yo soy positivo yo soy positivo así tus 49 decretos positivos y te vas contagiando tengo la historia de otro estudiante muchas historias ¿verdad? no es que yo sea chismoso sino que me cuentan todas esas historias me llegan solitas entonces ese estudiante en su familia estaba pasando por una ola de chismes que si se divorciaban sus papás que si no que si sí que si la abuela los había mandado matar que esto que el otro y esta persona dijo ay tanta cosa ahí mental tanta cosa preocupante que estaba en la familia que yo me puse a hacer mis septarios y se la pasó toda la semana haciendo sus septarios cuando ocurrió esa persona fue la menos afectada de todas recibió su herencia perfecta fue feliz con su familia sus hijos fueron felices y así de aquí para el real por estar conectada justo en el momento correcto con la información correcta y con su mente en lo positivo tú no dejes tu mente ociosa en ningún momento y menos cuando estés pasando por alguna contingencia es cuando más le debes de meter como Rocky 6 si la vieron Rocky 6 porque ya en Rocky 7 es distinto me dieron Rocky ustedes me caí de tarea hasta que nos veo Rocky del 1 al 7 al 8 ya salió el 8 ¿verdad Pedro? es lo más me acuerdo del perro del perro si verdad el bulldog que se que salía ahí con Rocky pues nada todos a ver Rocky entonces bueno ahí está Connie Mendes ¿verdad? es la que donde estamos basando para todo esto vamos a leer muy bien tus ideas positivas son la luz en tu mente que va a iluminar todo lo demás por eso cada vez que uno viene a metafísica lo que tú haces es que recibes 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 nuevas ideas que si tú sigues repasando decretando y demás van haciendo nuevas conexiones y se te va prendiendo el foco y cuando esté más oscura la noche tú vas a ser la persona que va a iluminar tu propia vida y muchas veces la de las demás hay una historia de Connie Mendes ella trabajaba en New York en una organización metafísica y ella transcribía textos contestaba las cartitas de consulta que le llegaban por el correo a esa organización y pues tenía un horario regular y demás cuando en las ciudades de New York se viene un apagón completo de toda la ciudad y ella tenía que cruzar el parque central de New York el Central Park de un lado al otro para llegar a su casa cuando ella ahí venía hacia su trabajo cuando ella iba a su trabajo había un vendedor de lámparas muy insistente en la mañanita o sea porque esta persona me estaba vendiendo una lámpara en plena luz del día pero un vendedor que no se lo quitaba a ella ni para un lado ni para el otro y dijo bueno ya te compro una lámpara se la compró y en la noche se vino el apagón cuando Connie vio pues tenía que regresar y el parque pues ya se imaginarán este un parque larguísimo larguísimo como aquí podría ser los colomos o el el metropolitano de lado a lado cruzarlo caminando a oscuras entonces se dio cuenta cuando recapituló que había ella comprado una lámpara en la mañana total prendió su lámpara y se fue caminando cruzando todo el Central Park ella iba con su lamparita lampareando 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 de un lado al otro del parque llegó al otro lado del parque y cuando se dio cuenta vio que detrás de ella venían cientos y miles de personas siguiéndola porque era la única que tenía lámpara allí eso es por supuesto una metáfora que es lo que pasa hay varias cosas no vamos al lado metafísico primero cuando tú tienes la luz naturalmente vas a alumbrarle el camino a las demás personas y así ahora vámonos un poquito más a lo físico esa persona por qué estaba tan insistente en que ella compraba una luz una lámpara porque la iba a necesitar el impulso interior de esa otra persona le decía cómprame la lámpara evaluémoslo a los ojos de la luz o a los ojos del alma una lámpara hace el bien o hace el mal puede hacer daño una lámpara entonces cuando tú compras una lámpara estás adquiriendo algo positivo ¿me entienden? o sea tal cual estamos viendo allí el justo lo correcto lo que está ocurriendo allí entonces ella decidió hacer lo correcto allí comprar una lámpara y qué sucede esa lámpara sirvió no solamente para ella sino para todos los que venían acá atrás es así que entonces sucede así por ejemplo que tú puedes ser la luz de tu familia tú puedes ser la luz de las personas que están a tu alrededor y tú no te das cuenta porque esas cosas son metafísicas ocurren en el plano espiritual pero tú a lo mejor no te das cuenta que gracias a ti tu familia se está iluminando y le está yendo bien y está cambiando se está transformando y tú piensas no pues yo voy a mis clases de metafísica pero de verdad lo que estás haciendo es que tú les estás llevando una lamparita cada vez que llegas de tus charlas es justamente como si los libros de metafísica fueran esa lamparita por eso todo lo que sea positivo todo lo que sea bien eso viene de Dios y Dios quiere que tú lo tengas Dios quiere que tú tengas todo lo bueno todo lo positivo todas las cosas buenas y demás y entonces nada lo que hacemos justamente en metafísica es facilitar la enseñanza ah para eso Margarita pareces nueva Margarita parece puede pasar muchas veces que la gente a nuestro alrededor tiene más transformaciones que uno mismo claro porque acuérdate que cuando tú recibes o sea cuando tú vienes a metafísica tú empiezas a invocar a cargar todo tu sistema de puras cosas positivas que es lo que sucede que las personas más beneficiadas de eso son las que están en tu círculo cercano tus seres queridos porque tú empiezas a despachar la energía a despachar a despachar a despachar a despachar a despachar y las personas a tu alrededor son las más beneficiadas de que tú estudies metafísica y sabes para qué sirve eso para que te dejen en paz para que esas personas prosperen tanto y les vaya tan bien tanto y demás que tú puedas dedicarte más a Dios no, pero también te llega por supuesto por supuesto yo digo porque a mí lo que me gusta es que me dejen en paz pero te llega ese bienestar te llega esa salud y todo eso la gente a tu alrededor interiormente esas personas saben a qué se debe todo eso por ahí aquí y luego atrás bueno y otra cosa y en cuanto a la salud también había comentado alguna vez que ocurren desintoxicaciones sí y este para rápido o para no quiero porque es una cosa otra a otra y así como tiene que ser eso Connie Méndez tuvo un periodo en su vida de 10 años que ella le llamó la quema hay muy poco escrito acerca de eso pero es que se le quemó todo su karma de todas sus vidas que traía arrastrando imagínense que dentro de una de esas vidas Connie Méndez le había dicho mariquita al maestro San Germán pues imagínate qué karma te jalas cuando insultas a un maestro de sabiduría y pues la Connie le decía de cosas al maestro pero en esa quema salió todo ese karma negativo que ella traía cargando en sus vidas entonces son purificaciones que vienen de cuanto en cuanto pueden venir de un jalón también pero son necesarias para que podamos acceder a un mundo superior mental espiritual de mayor bien de mayor paz y todo eso si ocurre y ocurre desde el primer día no sé quién venga por primera vez no voy a preguntar pero sí les voy a decir que muchas veces ocurre que el primer día que estudias metafísica se te mueve todo y cuando digo todo es todo y te tiene que salir por los orificios que tenemos puede salir por cualquiera de los orificios que tenemos pero es una desintoxicación de las ideas que andábamos cargando durante mucho tiempo y prolongadamente entonces tiene que venir es natural porque para que se llene nuevamente nuestro recipiente tiene que vaciarse primero entonces es así quien tenía mando levantada por ahí no tanto porque acuérdate que el karma solamente viene cuando estás listo para transmutarlo cuando todo está en la mesa puesto para resolverlo tú uno porque ya estudia metafísica está preparado para afrontar esas purificaciones o transmutarlas pero una persona que no sabe de eso y demás hasta se puede asustar ¿me entienden? porque son purificaciones tal cual o sea uno quiere los beneficios de las cosas buenas de la vida pero pues tiene que venir la purificación entonces nada cuando uno estudia metafísica si uno como se los he dicho se concentra en lo positivo en sus septarios en sus decretos en sus estudios en sus charlas y demás va a pasar todas esas pruebas superadas felizmente mientras uno no se raje uno no fracasa y dicen que en Jalisco nadie se raja ¿verdad? ahí Jalisco no te rajes entonces por ahí va la bala si más o menos más o menos te lo van administrando pero sabes quién te lo va administrando tú mismo tú mismo es el que desde tu ser superior desde tu yo soy decides cuándo va a caer tal o cual karma de acuerdo a la enseñanza que ya vas recibiendo y a tu conciencia a lo que se te va iluminando entonces es algo que tienes que trascender mentalmente y cuando tú lo superas todo como que regresa a la normalidad y dices ¿qué pasó? o sea yo me estaba preocupando por esto esto y era nada más una prueba ¿entienden? una situación del sendero ¿quién tenía la mano levantada ya? ¿cómo saber cuando es una frustración o cuando es una cárcel? ¿cómo saber cuando es una purificación o una apariencia? muy bien si tú ya estás haciendo tu esfuerzo por decretar a diario por venir a tus charlas de metafísica por estar conectada lo más posible con positivo y no hacerle daño a nadie lo que tú puedes estar viviendo es una purificación ¿me entiendes? más que una apariencia si una persona normal que no está conectada todavía con esta información y demás son apariencias porque su mente está concentrada en lo negativo entonces usualmente cuando uno ya y entre más caminito lleves más caminito lleves tiende a ser más una purificación o como le llamamos una comprobación más que una prueba es una comprobación de que eres una persona que de verdad sinceramente quiere el contacto interior o sea que no está haciendo esto como por entretenerse pues ¿me entiendes? entonces va siendo de ese modo que las pruebas se presentan ¿la cristalización viene también con esto? sí la cristalización es justamente un pensamiento negativo sostenido durante mucho tiempo que se cristaliza y entonces tienes que romper tienes que purificarte de eso porque mientras no lo hagas nuestro inconsciente nuestra mente tiene cosas negativas que no permiten cosas mejores entonces tiene que venir la purificación naturalmente ¿vale? vamos a leer siempre quien se crea que ese Dios a quien le pide es un Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo en ese caso Dios siempre atiende o sea que mientras estemos decretando y en nuestro interior sepamos que estamos decretándole a Dios en amor en paz y bien eso va a venir ahora no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien la salud la paz la felicidad el bienestar todo lo bueno que Él ha creado ¿cuál es la voluntad de Dios? el bien todo lo bueno si tienes que recordártelo a diario hazlo si te imprimieron pensamientos de un Dios castigador esto que está buscando a ver qué errores cometes para ahí este no eso no es el concepto corrado correcto esta es Nora Sedeño es la mamá de Rubén Sedeño que fue del grupo de estudiantes de Connie Mendes del original y dice cuando enseñas no te disgustes si la persona no saben algo eso es lo que justifica que sigas enseñando y no dejes de ser maestro o sea que no nos enojemos con las personas que no sepan esto porque justamente necesitan justamente aprender y dónde está esta información en los libros uno despertó a metafísica con los libros uno no sabe las bendiciones de las que están cargadas los libros cuando uno estudia tener simplemente un libro en tu casa son electrones positivos de sabiduría que van iluminando a los que están a tu alrededor por eso uno va haciendo su biblioteca personal tú tienes tu biblioteca personal de consulta pues donde tienes tus libritos revisas un tema cuando tienes alguna duda mental y justamente te vas así y vas armando tu colección que es lo que tenemos todos los metafísicos para ir avanzando y demás no es que te sepas de memoria todos esos libros pero en el momento en que los requieres ya los tienes allí para consultar y para trabajar todo eso dice Connie Mendes releelos a menudo sobre todo cada vez que se te presente un problema cada vez que te enfrentes a una situación angustiosa o molesta no importa cual sea ese es el objetivo de que uno tenga sus libros de metafísica dice Connie lo que piensa se manifiesta de manera que aprende a pensar correctamente y con la ley para que se manifieste todo lo bueno que Dios quiere para ti basta con pensar en Dios para que ya comience a componerse lo que parece estar descompuesto él nos creó no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar por esta vía espiritual o sea inténtalo 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 dice Connie Mendes vamos a leer todos voy a robarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo es tu derecho divino y soberano no hagas lo que has hecho hasta ahora aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien o sea que no creas nada de lo que se te enseña en metafísica que tú compruebes si esto te funciona adelante metafísica es para ti si no pues nada no pasa absolutamente nada y sí vete a donde a donde te vibre y donde te guste y ya ¿vale? ¿dudas? todo clarito estamos desde Guadalajara Jalisco llevando a cabo esta sesión de metafísica el día de hoy en un día bastante soleado y vamos a hacer nuestra práctica de la donación que es una donación que permite que se sostengan los grupos de metafísica esto lo damos voluntariamente quienes valoramos la enseñanza y gracias a ello se sostienen los cursos podemos sostener este centro de metafísica y la metafísica en Guadalajara pues se sostiene es el único medio por el cual podemos sostener porque ustedes saben que no somos una empresa comercial no tenemos patrocinios ni nada de eso y esto se sostiene de este modo para que podamos tener más metafísica gracias gracias gracias